Música Hermano, pongan oído Para probarle que rico es el ritmo del guaguacó Es suave, rica, delcioso Que me sabora la caña dulce de mi país Oiga, compa, y este baile de mi ritmo guacó Mi guaguancó, mi guaguancó Mi guaguancó, mi guaguancó Bien lento lo tengo yo Oiga, compa, y este baile de mi ritmo guacó Pongan oído, pongan oído Para que vacilen como yo Mi guaguancó Oiga, compa, y este baile de mi ritmo guacó Ay, qué bonito, ay, qué bonito Cómo vacilan los pollitos el guaguancó Ajá Pero qué bonito Música 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 Oiga, compañero, estreba y ven de mi ritmo, Juanco Lo bailan en Puerto Rico, lo bailan en Venezuela, Santo Domingo y Colombia, Ligua, Juanco Música 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 Música